Son pozos de agua en las faldas del volcán Chiles, que alcanzan los 85 grados centígrados. La superficie en las termas de Londón presentan deformaciones en un radio de aproximadamente un kilómetro, con agrandamiento de los ojos de agua, agrietamiento de la superficie y columnas de vapor por el incremento de temperatura en las corrientes subterráneas. Este campo fumarólico es uno de los que nos ha mostrado comportamiento anómalo durante los últimos años, ligado a esa crisis sísmica que la venimos pasando desde el 2014. Si bien es cierto, acá se han tomado las medidas precautelares para evitar que ningún ser vivo ingrese a la zona de alta peligrosidad, vale la pena comunicar que esta es una zona altamente peligrosa, pero que está también muy bien delimitada. Entonces, como podemos ver en la cámara, tenemos una zona cercada por una pared de ladrillos y que tiene encima un poco de vidrios que restringen totalmente el acceso. Nosotros únicamente como ente encargado de la evaluación de la peligrosidad volcánica podemos ingresar pero con estrictas medidas de seguridad. Ninguno de nosotros puede hacer caso omiso al uso de una mascarilla contra gases ácidos o a no permanecer mucho tiempo dentro de la zona, porque incluso la mascarilla no es efectiva contra ciertos tipos de gases, por ejemplo el dióxido de carbono. En ese sentido, nosotros utilizamos equipos de alta tecnología que nos permiten saber cuando la cantidad de gas incrementa, específicamente en la zona que estamos trabajando. El día de ayer en el sitio de Londón, nosotros pudimos observar que la actividad de las fuentes se mantiene a lo que habíamos reportado en nuestro informe binacional. Es decir, si bien es cierto que ha incrementado el número de fuentes, el área se ha vuelto más grande, no ha cambiado mucho la morfología después del último sismo que tuvimos. Valga la pena realizar una aclaración que se emitió en algunos medios. La fuente de Londón no es que ha tenido, previo al sismo, una temperatura más baja. La fuente de Londón registra esta temperatura de 85 grados desde el 2019, en donde recibimos el primer reporte. Previo a 2019 es donde esa agua era reportada como un agua tibia, donde los comuneros o los pescadores iban e incluso podían darse una especie de baño refrescante. La superficie continúa con este proceso de agrietamiento. Sin embargo, el día de ayer no observamos que exista algo en extremo relevante. Me explico. Versus la campaña que hicimos en marzo del 2022 y la primera semana de julio, el cambio no es notorio. Sin embargo, volvemos y recomendamos que el sitio es extremadamente inestable y no es buena idea que la gente visite la zona de Londón. Bueno, de momento lo que conocemos, lo que nuestros datos nos permiten decir es que tenemos una actividad sísmica ligada a una actividad volcánica. Sin embargo, hay muchos factores a nivel del contexto geológico en la zona que pueden detonar un sismo. De momento, con nuestros datos podemos decir que los sismos ocasionados en las zonas aledañas al complejo volcánico Chile-Cerro Negro sí están ligados a este incremento en la actividad del volcán. Pero también queremos enfatizar que de momento no tenemos algún dato que nos diga que vamos a sufrir una erupción inminente. Eso no es el caso. Por consiguiente, la gente tiene tiempo para prepararse y las autoridades tienen el tiempo para tomar acciones y comenzar con la preparación de las comunidades aledañas al complejo volcánico Chile-Cerro Negro para que ellos puedan desarrollar una vida completamente normal. Sin embargo, sin olvidarse de que están cerca a un volcán potencialmente activo. Los cambios se evidencian según la ubicación de los campos termales. El flanco noroccidental del volcán, a pocos kilómetros de Londón, mantiene la temperatura del agua, pero experimenta un incremento en la emanación de gases tóxicos. La recomendación siempre es no acercarse, no exponerse de sobremanera en tiempos prolongados a las fuentes, a donde salen las fuentes termales propiamente y el gas volcánico. Como nos ven, nosotros estamos aquí realizando nuestras labores de vigilancia volcánica y para no exponer nuestra salud, estamos siempre usando protección, usamos mascarilla de gases ácidos y no nos exponemos continuamente. Entonces, solo nos limitamos a recoger los datos, a hacer nuestro trabajo y tratamos de salir de la manera más rápida. Sí, correcto. Cuando vigilamos permanentemente el volcán, tenemos un sistema de vigilancia en tiempo real donde tenemos muchos equipos instalados alrededor del volcán. Trabajamos esta red en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano, con el Observatorio Volcanológico de Pasto y adicional a eso realizamos este tipo de campañas temporales donde traemos equipos, recolectamos datos y posteriormente los procesamos y emitimos comunicados, informes a las autoridades y a la comunidad en general. Cada muestra se analiza minuciosamente con equipos especiales y se agrega los resultados al informe tanto del Geofísico de la Politécnica Nacional como del Instituto Vulcanológico de Pasto en Colombia, para manejar un mismo criterio técnico en los dos países y alertar a la población. Hay dos partes, una parte es la que estamos ahorita nosotros en campo, que es la toma de muestras, traemos también equipos especiales para analizar la concentración de gases que hay aquí en la zona de Aguas de Ondas ahorita y también alrededor del volcán. Y otro equipo muy fuerte también en Quito, que está analizando los datos en tiempo real de la actividad sísmica, también vemos la deformación, es decir, cómo hay los cambios en superficie del volcán y muchos otros datos, entonces es un equipo en realidad muy grande, muy fuerte, donde todos colaboramos de diferente manera y ahora nosotros aquí desde el campo tomando un poco de muestras de las aguas, a ver si hay unos cambios en la química de las aguas sobre todo. Si bien el complejo volcánico experimenta cambios, no necesariamente implica una erupción inmediata, pero sí es una muestra evidente de que la población tiene que mantenerse alerta y preparada ante el incremento de la actividad con más de 17.000 sismos en los últimos tres meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!